marketing deportivo y su relación con la creación de valor para el cliente en empresas por center en la ciudad de trujillo año 2019 actualmente la cantidad de tiendas deportivas en la ciudad de trujillo ha aumentado considerablemente lo cual ha generado un incremento de la competitividad del mercado esto incluye no sólo a tiendas físicas sino también a tiendas virtuales las cuales representa una nueva amenaza sin embargo principalmente en sudamérica la mayoría de consumidores prefiere todavía ir a la tienda física tocar el producto o verlo directamente para asegurarse que cumpla sus expectativas es ahí en donde radica la importancia de poder emplear estrategias de marketing deportivo las cuales buscan hacerle frente a aquellas amenazas y poder llegar a crear valor en los clientes es por center ha logrado posicionarse como una de las tiendas deportivas con mayor reconocimiento en la ciudad de trujillo debido a la versatilidad a la versatilidad de productos que ofrece y encontrándose a la vanguardia del mercado siguiendo las necesidades de sus clientes sin embargo esto no es insuficiente para que la organización pueda mantener un alto índice de ventas debido a que en los últimos años grandes marcas han abierto sus tiendas retail en la ciudad tales como nike y adidas algunas de las empresas internacionales más reconocidas hacen uso de diferentes estrategias de marketing deportivo para crear valor en sus clientes una de las principales es fichar a deportistas de alto nivel alrededor del mundo y diferentes disciplinas ya que estos representan una gran imagen para ellos y los productos que venden de esta manera buscan captar y fidelizar nuevos clientes se realizaron diferentes estudios para comprender la importancia del marketing deportivo y su relación la creación de valor para los clientes chávez en 2018 determinó que existe una relación entre el marketing deportivo y las preferencias de las personas que concurren a las tiendas deportivas en centros comerciales y últimamente los influencers que tienen un impacto directo en la decisión de compra del cliente por otra parte martelo en 2011 expresó que las capacidades de orientación de mercado y conocimiento del cliente son las más relevantes para poder crear valor en la empresa ya que el valor generado por una empresa es valorado por el cliente y es éste quien decide si aumenta no el valor de la misma manera avant en 2018 en su investigación expresa que los componentes emocionales para los clientes permiten mantener una relación a través del tiempo ya que se conocen los gustos y preferencias del cliente tratándolo como único como principales bases teóricas tenemos marketing deportivo y creación de valor para los clientes los blogs en 2018 definen el marketing deportivo como la promoción de eventos deportivos clubes alimentarias y todo relacionado al deporte una rama que gracias a los nuevos árbitros que adquieren las nuevas generaciones se va extendiendo cada vez más creación de valor calderón y moreno expresan que la creación de valor ha pasado de ser el producto dentro de la empresa a ser entendida como el resultado de la interacción entre el cliente y la misma también considera como la ventaja competitiva que genera la empresa y lo que recibe el cliente cuando decide comprar nuestro producto es en este contexto que surge la siguiente pregunta de investigación cuál ha sido la relación entre marketing deportivo y la creación de valor para los clientes es por center trujillo 2019 como objetivo general tenemos analizar la relación que existe entre marketing deportivo y la creación de valor para los clientes es por center trujillo 2019 y tres objetivos específicos que son identificar la efectividad de las estrategias de marketing deportivo en las redes sociales por center identificar los factores más relevantes en la creación de valor para los clientes por center e identificar la relación entre la publicidad de la empresa y la creación de valor para los clientes por center para la realización de esta investigación se llevó a cabo un diseño metodológico cuantitativo no experimental pues no se busca manipular ninguna variable es correlacional dado que en el desarrollo de la investigación se busca la relación entre las más variables y transversal debido a que la obtención de datos se realizó en un solo momento durante el desarrollo la población de esta investigación está conformada por clientes por center los cuales en promedio mensual son 1254 con un muestreo probabilístico de 89 clientes mensuales para la recolección de datos se hizo uso de dos gestionarios los cuales estuvieron dirigidos a los clientes por center con el fin de identificar si las estrategias de marketing deportivo aplicadas por la empresa repercuten en la creación de valor para los clientes los gestionarios validados se obtuvieron de revistas tales como revista escuela de administración de negocios para la variable de marketing deportivo y la revista compendium para la variable de creación de valor como resultado obtenemos que la efectividad de las estrategias de marketing deportivo utilizadas por sport center son positivas para la empresa pues los recursos utilizados influyen de manera directa en los clientes motivándolos a realizar sus compras siendo en la tabla 1 el 76.4 por ciento de los encuestados en donde predominan las recomendaciones realizadas por influencers así como también en el incremento de la interacción en las redes sociales ya que el 79.8 los encuestados indicó en la tabla 3 que suele realizar visitas en las redes sociales de la empresa para poder acceder a descuentos o verificar los nuevos productos de mismo modo se logró identificar tres factores relevantes en la creación de valor para los clientes por center el 71.9 por ciento de los encuestados indicaron que la atención recibida en el establecimiento representado en la tabla 5 satisface sus necesidades debido a que tiende y resuelve sus dudas de manera eficiente siendo la atención un factor importante en la creación de valor para los clientes esto es causado debido a que hoy en día los clientes ya no sólo se fijan el producto o servicio sino buscan algo más en la experiencia de compra es ahí donde las organizaciones deben implementar e ir cambiando constantemente las técnicas de atención para que de esta manera los clientes se sientan satisfechos al visitar las instalaciones de la empresa dándoles una mejor experiencia y que de esta manera ellos puedan recomendar a la misma por otro lado la satisfacción que sienten al momento de realizar sus compras en donde el 73 por ciento de los encuestados como indica la tabla 6 expresaron sentirse satisfechos debido a los constantes descuentos la gran variedad de productos y facilidades de pago esto se consigue gracias a que la organización logró satisfacer sus necesidades es allí en donde es fundamental trabajar en las recomendaciones recibidas por parte de los clientes así como también asumir el compromiso de una mejora continua en el servicio de tal manera que se logre superar las expectativas de los clientes y así lograr fidelizarlos otro factor importante es el servicio que reciben los clientes pues el 76.4 por ciento de los encuestados en la tabla 7 expresaron recibir un buen servicio sin embargo es importante que la empresa pueda aplicar nuevas estrategias de tal manera que se pueda superar las expectativas de los clientes existen dos tipos de componentes indispensables para la creación de valor en los clientes para poder brindar un servicio de calidad a los clientes la organización debe estar dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo de esta manera los clientes podrán sentirse en plena comodidad antes durante y después de realizar su compra a los clientes ahora no les basta con sólo recibir un buen producto buscan un valor agregado por parte de la empresa continuaremos viendo el resultado de las hipótesis en la hipótesis específica 1 tenemos que se procedió a realizar el análisis estadístico mediante el coeficiente de la correlación de Spearman como parte de los resultados observa que el valor del coeficiente fue de 0.641 indicando que existe una correlación positiva moderada por otro lado la significancia muestra que menor a 0.005 lo que permite afirmar que se relaciona en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna concluyendo que las estrategias de marketing deportivo en las redes sociales por center son efectivas en la hipótesis específica 2 luego del análisis probabilístico se puede observar que el valor del coeficiente de correlación de Spearman es de 0.554 indicando que existe una relación positiva moderada del mismo modo la significancia de p es menor a 0.005 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y por esta razón los factores identificados son relevantes en la creación de valor para los clientes de porcentaje en la hipótesis específica 3 después de realizar el análisis probabilístico se obtuvo como valor del coeficiente de correlación de Spearman que es igual a 0.911 indicando que existe una correlación positiva muy alta asimismo el valor de significancia menor a 0.005 esto quiere decir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula concluyendo que la publicidad de la empresa se relaciona significativamente con la creación de valor para los clientes y por último en la hipótesis general el valor del coeficiente de correlación de Spearman fue 0.791 eso quiere decir que existe una correlación positiva alta asimismo el nivel de significancia fue menor a 0.005 por lo tanto permite afirmar que existe una relación entre ambas variables rechazando la hipótesis alterna y aceptando la hipótesis nula esto quiere decir que el marketing deportivo se relaciona significativamente con la creación de valor para los clientes de porcentaje último podemos concluir que el marketing deportivo mantiene una relación positiva en la creación de valor para los clientes ya que hoy en día es indispensable el uso de diferentes plataformas no sólo físicas sino también virtuales aquellas que contribuyen en el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores en la actualidad el uso de estas plataformas contribuyen al desarrollo de las organizaciones pues esto ayuda a la optimización de sus procesos y aumenta el reconocimiento de la marca por parte de los clientes las organizaciones que se comprometen a trabajar e implementar diferentes estrategias crearán relaciones directas con sus clientes este vínculo garantiza una mayor rentabilidad para las organizaciones ya que se están fidelizando a los clientes además de que si estos se encuentran completamente satisfechos automáticamente van a recomendar el producto o servicio recibido se concluyó que las estrategias de marketing deportivo utilizadas por el área encargada fueron eficientes ya que la constante afluencia público y el posicionamiento de la marca ha generado mayor valor para la empresa de igual manera vemos que la constante interacción en las redes sociales ayuda a crear confianza y cercanía con los nuevos clientes potenciales así como dar a conocer la marca al público joven es importante tener en cuenta la innovación no sólo en productos sino también estrategias que éstas podrán ayudar a satisfacer la necesidad de los clientes es ahí en donde radica la importancia del uso de éstas para generar un mayor valor ya sean productos o servicios además de que contribuyen a mantener una comunicación con mayor efectividad entre la organización y el cliente de esta forma los clientes podrán discernir y tomar una decisión de compra es por ello que es indispensable la constante interacción ya que desde el contenido que se publique el cliente podrá realizar comparaciones con otros productos y así investigar cosas relacionadas con la empresa